para poner a uno a reflexionar de que hay veces que uno... Ah, mira, así mismo como que lo dicen que él tiene esquizofrenia, ¿verdad? Pero la forma de él pensar que el centro del mundo está en una condición mental. Pero bien aún el tipo... ¿Hablas de Jim Carrey o del papel de Jim Carrey? Como narraron la película que es en la cabeza de él, porque tú estás viendo lo que él está pensando, porque él tiene un problema de la cabeza, ¿no? ¿Vivo a la misma película? ¿Qué? No tiene un problema de la cabeza. ¿Tú viste The Shining Floor? No, no te voy a decir. ¿Esa, tu trasmusión? Sí, pero yo creo que lo que está pasando ahí. Yo creo que ya vi The Sacrifice, se está confundiendo. Yo creo que ya vi otra película. Hay una película de Jim Carrey que es esquizofrénico. ¿Ustedes me están grabando? El tipo no piensa que él está en un sitio. Él está en ese sitio. No, yo sé lo que es la película para representar que él es esquizofrénico y piensa que su vida es un show. Pero que pasan cosas fuera de lo que él ve. Bueno, hay cámaras de verdad y hay un domo de verdad. Pero que eso fue lo que él pensó. Eso fue lo que él pensó. Estamos viendo la película desde como él piensa de lo que está pasando. Eso que está pasando, en verdad, no era verdad. Era producto de su mente. No estamos viendo la película como espectadores. Yo estoy seguro que era como espectadores. Exacto. Seguro, era mi película. Eso fue que ella vino de Sacrifice y ella está pensando en... Yo vi de Truman Show con las rubitas y que Cocoa, que esto es lo mejor que hay y el tipo quería salir. Yo creo que tú está hablando... Yo creo que tú leíste un análisis y está hablando de la enfermedad que sacaron de esa película. Sí, sí, tiene que ser. No, la enfermedad que sacaron de esa película. Se lo tiró... No, quizá cuando yo puse Se tiró, se lo resumo así nomás. Eso fue que se lo tiró. Ah, lo que pasa es... No, una vez yo puse de Truman Show en Google para verla y yo lo primero... Como que se me quedó residuo de lo que yo vi. Decía de que esquizofrenia y yo... Pensé, por esa palabra... Un pido de teoría, Vito. Porque yo leí un... Sí, sí, porque me tripeó. Tú sabías que me tripeó el que hacía todo así, el productor del show, del Truman Show. Y la tipa esa me recordó a todas las dominicanistas que están locas por casa hace y que viven en su movie. Y tú no tienes respeto porque ella es un método heavy, pero después al final ese... Ella lo daña todo porque eres una wife así. Tú ven. Una wife. Oye, para mí el mejor pensado era el seguridad, que es Skully. Porque ese Skully de Brooklyn and United. Yo dije, mierda, es muy joven y más flaco. Skully, diablo, lo que debieron poner es Skully. Es Skully. Sí, es verdad. Cuando yo veo que no era... No, no, no. ¿Cuál? El mejor personaje de esa película es el pan que está en la ducha. ¡Papá! Sí, 100%. Ya se fue uno. ¿Quién se fue? Pero en realidad yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela. Con la esquizofrenia. Con la esquizofrenia. No. Desde el guión la película está escrita como un hombre que se está volviendo loco. Y que cree que todo el mundo gira alrededor de él. Lo que sucede, la sorpresa de la película es que este hombre no está loco. Ah, no, porque sí está pasando lo que cree. Exacto. Todas las escenas están construidas con una apariencia de normalidad y todas son normales. Todo lo que ocurre es normal. El único que no le pasa es que son normales. O sea, para todos... Están trabajando ahí. Claro, ¿no? Es que... Pero tú sabes eso porque tú leíste el guión. Pero que yo creo... Porque la película no es esa. Yo en verdad creo que la película te deja ya muy en claro que es un programa. Exacto. Desde el principio. Desde el principio. La película te sale Ed Harris. En nuestra vida, diciendo... Desde que cae la primera luz ya... Exacto. En la película te dejan saber desde el principio que es un programa pero está bien. En el guión es otra cosa. Entonces no van a hablar del guión. Por eso se escribe una cosa y se rueda a otra. Y se rueda a otra y se edita a otra. Y se edita a otra. Exacto. El guionista no es lo más importante siempre. A ti que te apagó diciendo. Eso también depende del tipo de película. Hay películas que se guían totalmente por el guión y eso es lo más fuerte y el película 100% de acuerdo. O sea, eso depende. Y hay tígeras como Malik que agarran el guión y lo ponen al revés. Depende del valor de producción de la película porque si tienen una historia súper fuerte o que el valor de producción está en la historia en el guión. Pero si no es así está en otra parte. Pero Gaby se fue. No, no, no. Tenías que defender pero también como público la película no sabe. Se estaba aquí. Exacto. Tienes que defender porque esa no fue la película como te digo. No fue la película. O sea, ese niñero debe estar completamente dolida con un grupo de cinegrasas abusaron emocionalmente de ella. Y de Fred también. Mira, Fred se acaba de ir también. ¿Qué mal? Dios. Pero el primer punto fue de cómo se escribió la película. El tema era el guionista al principio. Desde el guión el guionista escribió la película déjame tomar el ejemplo de una persona que tiene problemas mentales que tiene esquizofrenia y entonces transformar el guionista y qué tal si un esquizofrénico que cree que todo iría alrededor de él no estuviera loco y todo iría alrededor de él. ¿Qué pasaría si el esquizofrénico no fuera esquizofrénico? Exacto. La película sí es que funciona la película. No, la película no está construida desde el punto de vista desde el que hizo el programa que entonces sería otra película. que es muy importante pero sería otra. Entonces, tú construí una película y te lo resumo y te lo cuentas al principio la película estaba contada desde el que hacía la película la primera versión del guion. Y era una película muy aburrida. ¿Qué estamos hablando? Platón no funciona en esa película. ¿Qué estamos hablando? Él está hablando de que había una versión de la película en la que era desde la perspectiva de Cristóbal? El guión, no era la película del guión porque la película siempre fue... No, no era el guión, él sabe todo el guión. Sí, sí, sí. Construir la película desde la vista fíjate que es el personaje que tiene más peso de todo, fíjense. ¿Cuál? Claro, ¿le dio? Exacto. Pero hay un detalle. El que todo el mundo respeta, el que más sabe. Entonces, ¿es quién? Es el personaje del guionista. Es el guionista que quiere construir un mundo y hay que ver quién quiere ver esta película que se llama Andrew Nichol, que han visto películas por él. Después de esta película, él que lo que quería era ser director, logró ser director. O sea, que el guionista se proyecta a través del personaje del director. Claro. En su primer drama fue construido como él. Entonces, lo que yo haría y yo pongo la cámara y yo pongo el doctor y el doctor es aburrir. Entonces, nosotros somos cineastas. Tenemos que definir eso. Yo tengo mi historia que puede ser la mejor del mundo para mí, pero no para el público. ¿Y qué tipo de película yo voy a hacer? Si es una película de Tarkovsky que la gente tiene que sacrificarse para aguantarla y hacerle esfuerzo para entender o sea una película para el público como esta. Esta película no funciona por Jim Carrey. Tú pones cualquier buen actor, cualquier estrella que hubiera funcionado porque la película es de una solidez tremenda. Porque todos hemos sido ese personaje una vez en la vida. 100%. Solo que no abrimos los ojos y estamos dentro de un domo más grande que el diablo. Claro. Todos sentimos que el mundo está contra nosotros en algún momento. Pero lo dejo ustedes ahí. Mira que sé que dice Cristina de nuevo. Si hay un tema en su debate interesante y su bullying. El bullying es parte de todo. Es parte. Si no, pregunta al perro que va a morder a Truman todos los días. Exacto. Hay algo. No sé si recuerdan a Andrew Nicole. Andrew Nicole dirigió Garaga. No sé si la recuerdan. Garaga. ¿Qué es Garaga? Bueno, la recuerda. Pero sí dirigió una más reciente. La taca. Es una grasa. Esa película una melva. Esa tan dirigida y escrita por él. Oye, no, mira. Y esa es que es muy popular. Porque es una película de las películas comerciales. Esa misma. No, pero Garaga es bacana. A mí me tripeó Garaga. No sé si vieron y si recuerdan el Time. ¿Qué? El Time. La de Justin Timberlake. La de Justin Timberlake. La de Justin Timberlake. El Time. Él dirigió el Time. Esa película me gustó por foto. pero la verdad según leer el voz fue él, sí. Mira, la fotografía es una película bacana, la hizo Dickens después de ahí. Ahí. Pero ya, pero ya, el tipo tiene esas dos películas, oíste. Ya, no te emociones, ya no hay más películas. Tiene mucho más que nosotros, en verdad. Tiene Dickens de host. Esa va Sofía. Hollywood de la unja. Va Sofía. No, no, después tiene película, es 2.6, no pasa bien. Ah, 2.9. Ya. No, pero los escucho. Bueno, yo iba a decir que algo que me gusta mucho de Truman Show es que como trata principalmente el final de la película, la relación que tiene el creador de un arte con su obra, sí, como se muestra ese cariño que tiene el director de todo ese show con la vida y con toda la historia que armó para el personaje de Jim Carrey. Esa cosa de la película me gusta mucho. Así lo ahoga, pero está bien. Es que si no, es que si no, es que si no, no puede controlar su creación, nadie lo va a hacer. Quiere extinguirla, eso como Dios. También. Las parábolas con el Edén son fuertes. Exacto. Bastante fuertes. Si no, te recuerdo a Noé y su alca cuando se llevó medio mundo. Es la misma mierda. Es la misma mierda. Se iba a llevar al mundo del que era Rumón. Exactamente. Lerco. Señora. Se dejan breve las intervenciones. Hola, Lerco. ¿Cómo tú tal, Isabel? Yo te saludeo. ¿Todo bien? Me gustaría escuchar tu opinión, Lerco. Estás hablando, ¿verdad? Tienes todo el pan de pata voladora, ¿eh? Sí. Yo creo que, o sea, yo, cuando, nunca la había pensado como dijo Gabriela al principio, pero, bueno, como ella lo dijo hace mucho sentido. Y más si tomamos en cuenta que la película es extremadamente simbólica. Por ejemplo, la luz esa es una estrella. Ajá, Sirius. Y partiendo de ahí y de que la búsqueda más grande que tiene él como personaje es su padre, no solamente Dios, sino que también lo ve como un padre. Entonces, si pensamos que casi todos los problemas psicológicos están relacionados a tus padres y que él tiene una búsqueda constante de querer escapar y de que siente que todo el mundo está mirándolo. Entonces, no es tan descabellada la idea de que trata mucho el tema de la psicología. No decimos que no trata, es que la película realmente no te lo presenta así. No te lo planteo, pero en verdad puede ser una muy buena metáfora. Pero sí es, o sea, sí, pero no es que no es que la película trata. Mira, él está esquizofrénico, no porque sabemos desde el principio que él no está esquizofrénico, en el guión sí, pero nosotros sabemos que no, en la película, pero sí trata de eso también. Pero sabemos que es un esquizofrénico porque Hollywood no permite que sus protagonistas aparezcan, o no permitía, porque ya el tema no trae. Exacto. Lo no ven de una estrella y no podía aparecer el ojo. Pero en otro de la película él es en el segundo acto de la película, 40 minutos de la película empezada, que descubre, porque el público descubre que es cierto, pero él tiene razón. fíjense, queda una escena entera de ese segundo acto, no sé si recuerdan cuando Noah Emerich, su mejor amigo y él, están conversando, que él le dice, cuando él le miente, si yo estoy en esto, o sea, si hubiera algo, yo también tuviera que estar en esto, y yo no, yo soy su mejor amigo. Y entonces vemos que le están diciendo que yo. En la segunda obra del guión, en ese momento, después de esa escena era que descubríamos que sí, que hasta él estaba metido. que sí había algo, pero eso no es una película comercial, una película que revele su secreto en los 40 minutos, Hollywood no la hace, porque la gente no lo resiste, el público común tiene que saber a los 15 minutos de qué va la cosa. De qué va la vida. Sí, porque si no se va, dice, ¿y qué película es la vida? ¿Y de qué no están hablando? Parece que no vienen a la película de tal cosa. Pero funciona, la película funciona, es comercial y funciona. No vienen porque ven la película pero la comienzan y dicen, ¿qué es eso? Ven la película, pero ustedes tienen mucha esperanza que ven la película. Tartarco que ven que a los 3 minutos todavía, tú estás viendo los créditos, así que no. No, tú estás viendo un plano ya, 5 minutos con un plano, entonces no. No, Tartarco que invierte los primeros 3 minutos en crédito, después de ahí. Tartarco que ven la película después que tú la ves. Sí, pero eso es que eso crea atmósfera, bueno. crea atmósfera porque no se utiliza tanto ahora. Hay películas que la utilizan pero... Claro, pero... Si tú eres un cinéfilo, ve esta película, aguántatela, dice Tartarco, 15 minutos de crédito. Y la gente no lo aguanta. El sacrificio es que se pida menos en pie. A mí me gustaría que las películas hicieran así ahora cuando puede llegar tarde la función y no puede ser la película. ¡Guau! ¡Guau! Para matar. No llega, no llega, no llega ni temprano al cine, pero que más tarde. Es que más taida es. Pero para que te lo anuncio. ¿Qué te digo? O sea... Exacto, hay 15 minutos de anuncio te dan. ¿15? ¿15? Bueno, son como 30. Cuidado, si me digas por qué te ponen anuncio, si tú ya tú pagaste tus taquillas. Eso es lo que me metí ella. Porque, porque, el programa tiene 24 horas, pero hay anuncio. No, yo creo que no, yo me refiero en el cine. No, pero por eso te estoy explicando con Truman Show. Hay anuncio dentro del programa. Tú tienes que seguir consumiendo. Se vive el capitalismo. Qué bobo, la verdad. Yo, yo me la escena del cacao, Dios mío. La tipa, la tipa paniquea. Pero bebe tu cacao de él, pero mujer, de diablo. Yo también entiendo, la tipa de qué, ¿qué tal si bebemos cacao, que señor qué, de granos exportados de Nicaragua? No, esa tipa, cuando dijo eso, cuando dijo eso, esa muchacha, yo estaba como que, ella está mala, ella tiene un miedo horrible, pero tiene que patrocinar esto, como que si no, no le pagan. Pero todavía, él se opone a la idea de que bebes el cacao y al ratico aparece en un headline como abajo que él se está bebiendo el cacao. Sí, cuando le están haciendo la entrevista, a Cristóbal, aparece. A Cristóbal. Ajá, Y que Truman bebe el cacao. él se está bebiendo el cacao. Mira, eso está demasiado bacano. Sí. Pero imagínese, qué difícil sería si una serie así. ¿Una serie? ¿Una serie? Una serie. Sí, porque no va. En verdad, yo pienso que nadie la veía. ¿Qué habrá pasado cuando el tigre estaba en su adolescencia descubriéndose? Lo censuraron todos. Igual que cuando se acostaba con su mujer. Cuando se acuerda con la tigre para mover la cámara y el tigre que la veía. y el personaje de Kichu y el tigre y el tigre y ellos siempre se ven cuando lo ponen. Sí, porque dicen con el cámara en el pueblo. Sí. Ahí yo entiendo que eso es exagerado. ¿Con qué? Ah, usted entiende que se aceleraron ahí ya. No con el tigre enorme que se ve desde el espacio del tamaño de la maravilla china. No, usted está bien. El número de cámara no está exagerado porque fíjense que hay cámara en los botones. Si tienen que poner la cámara a cada botón de cada persona que vive y además de la cámara que está dentro de la casa y la cámara del ambiente o sea, dan 5.000 fácilmente. Mi cámara favorita era la del vecino cuando se le ha botado la basura. Sí, y él poniendo la cámara sin disimulamiento yo estaba peleando yo. Eso me acuerda a la cámara de Freddy cuando comía pie. Cuando él se hace consciente de que hay cámara. Pero no se escucha, siga. Mira, es Carly que no ha dicho nada para que está acabando el cuadro. Yo pensé que en la escena donde él estaba haciendo lo del marcianito yo creo que ahí se dio cuenta ya. ¿No? Sí. Hace mucho se me da cuenta. Sí. No, pero ahí se hizo más evidente. Mira, lo hice de gratis. Cuando él habla a la titular y dice hola. ¿Qué? Ah, sí, cuando él dice de que lo dejó esa es la última vez que se llegue o algo así. Sí, él dijo que está de gratis. Sí, que los técnicos se paniquearon. No, ellos no se paniquearon. Ellos se paniquearon al principio y dijeron mierda. Al principio, sí. Y después volvió old woman. Señores, si él decía eso de que no, porque de gratis yo me paniquearía de nuevo porque como que ¿por qué le dijo esto? No, porque se supone que esa es parte de su personalidad. Cuando él empezó a actuar de una manera espontánea y extraña, ellos consideraron que son normal cuando él empezó a hacer la vaina. Lo último que él dijo es sospechoso. No sé. Bueno, no sé. Yo llegué al show cuando iban 10.000 días. Ya yo no tengo experiencia para poder hablar. ¿sabes qué me curó pila? Cuando él estaba presco, dije presco, bueno, si él estaba preso, pero ediqué una foto que él está de payaso y está como detrás de la, de la, de la, de la, de la, del barandal de la escalera. Probablemente esa foto era de Jim Carrey de verdad cuando era chiquita. No, no era de Jim Carrey. El guion del duocrito decía Truman chiquito otro nombre. Pero puede ser inspirada en la infancia de Jim Carrey. Decía otro nombre. Ah, bueno, podía ser inspirada. No te quieras fundir. tanto, no de lo que hay en la película, no de lo que tú crees e imaginaste. Pero el actor, el actor es una parte importante. El actor, si el actor puede relacionar una parte de su vida con un papel, puede hacer ese papel, ¿sabes? Una cosa, las fotos, las fotos que él vio de su matrimonio, cosas con la mano, que no me fijé. Tenía los dedos. No, tú me dices la mente loca. Cuando tú mientes, tú doblas los dedos. O sea, porque yo estaba pensando, ok, si yo estaba pensando en una que los dos dos se veían raros, yo estaba pensando que reconstruyeron esa foto o algo así. Era como así que ya salió la foto. Sí, está rarísimo eso. O sea, lo primero que yo hice, una señal de una ganga ahí. Era crossing the fingers, porque él le dice fingers crossed. Sí. Aunque yo primero que se fue de qué buca, a ver si ella tenía otro, otro de qué, otro anillo. Porque yo estaba casada y yo dije, mierda. Pero no, era lo de eso. Yo lo que pensé fue que él vio una cámara en el anillo de ella. Sí, yo pensé, pero no lo entendí. Pero tú lo tienes en la cámara. O sea, porque eso le tocaba un cruzado rarísimo, porque normalmente tú pones el índice y el medio, pero estaba como que el lado del medio cruzado. Qué conveniente, ¿no? Hablaste por píxeles. ¡Provoco! Yo sé que tú hablaste, pero yo no escuché nada de lo que tú dijiste. Por frame fue que hablaste. En verdad, esa película es pela de duro. Sí. que si un hombre quiere esta vaina, él está viendo un programa de Quinten Cárdenas. A mí me gusta el Kovsky y a mí me gusta esta vaina. A mí me encantó. Pero hay muchísima gente que puede apreciar ambas artes. en que no sea complicadísima y rebuscada, porque es que una película es muy gracia. A mí me gusta que funciona. Ustedes no han entendido que eso es una forma de vida. Esa película es una forma de vida. Ustedes nunca han pensado que lo están grabando. O sea, es de Coco que está hablando. Es de Coco. Es de Coco. Es que la película es un estilo de vida, la película es un arte. Yo soy esa película. ¿Qué mierda? Yo reconocí esa clase de comentario. Sí. Mucho durado para reconocerlo. ¿Qué, Coco? Entonces, eso, intentar representar un punto de vista de la sociedad, del mundo, que siempre vive siendo observado por otras personas y otros estilos de vida, pero que todo se conecta en la persona misma, o sea, en el espectador. Exacto. Yo creo que eso es de la perspectiva de un paciente de MKUltra, pero todo el mundo tiene una perspectiva diferente. Yo iba a decir que parecido por el Coco Chico. A mí lo que me encantó fue el final. O sea, como... Ah, vamos a cambiar el canal ya porque no hay nada que ver. Exacto. Ese es el final de la película. Esto es Blamir, antes de Blamir. Eso es lo mismo. Eso es. Y el héroe vuelve a la cueva y le dice hay un mundo allá afuera. No, no hay un mundo allá afuera. Déjate de eso. Tú lo que estás loco. Sí, no puedes quedarse. Por eso que se va. El pana de la ducha nunca sale de la ducha. Los pana que están viendo el programa simplemente cambian el canal y van a seguir consumiendo televisión. O sea, aún Truman se encuentra y Cristófalo dice este es un programa que está supuesto a cambiar la vida de la gente, a inspirar gente, a traer emoción, no sé qué cosa. Sus espectadores no cambian. Las dos bartenders van a seguir siendo bartenders. Exacto. Es triste. Ellos vieron como si estuvieran viendo qué sé yo, se acabó Elis ya la cancelaron. Exacto. Tú vas a seguir viendo La Casa de Papel. Eso somos nosotros saliendo del cine y dije wow, me siento cambiado por esta película. Voy a hacer diferente y después tú vuelves a hacer la misma mierda. Exacto. Tú vas, te comes a un Wendy y te olvidas. El de Tarkovsky no, el de Tarkovsky sí cambia a la gente. Es legal, es. Yo le quería decir que va a ser y el de Buñuel también. Esa es mucha referencia al morbo de la sociedad cuando está consumiendo la noticia o lo que está pegado, la moda. Entonces, él era la moda, obviamente, como una sátira, fue la moda por muchísimo tiempo, pero desde que acabe, sin importar, la vida que lleve, acabó. Y viene otro modo. Y como tú bien, exacto, y como tú bien dijiste, solamente era un entretenimiento que no aporta nada. Entonces, es como que al mismo tiempo una crítica a la televisión, la televisión como tal, que si tú... A las redes sociales antes de llegar. Exacto, si tú entregas contenido de puro entretenimiento sin ningún tipo de aporte, entonces, tú no vas a... Tú ni siquiera se te va a pasar por la cabeza ese cambio que tú estás pensando o ese aprendizaje. Yo, en verdad... Él no me podrá caber. Yo, en verdad, entendí como que esto es... Truman es como un pequeño escape de su vida cotidiana. Porque mira cómo las dos se ponían a coser, a coleccionar cosas. El tipo se olvidó de bañarse. Los japoneses querían aprender, estaban aprendiendo inglés. Sí, exacto. Dicen Good Morning. Truman. Truman es Kardashian. No Kardashian. Pero entonces, es el punto de memo. Tú puedes consumir por entretenimiento para botar el estrés algo productivo o tú puedes consumir el Truman Show. Exacto. Y la mayoría de nosotros decidimos ver de Truman Show. Bueno, nosotros no. Entonces, estamos viendo algo más interesante tal vez. Pero... Pero así. Sí, pero igual la gente... Exacto. Pero todos nos sentamos en novela. Lamentablemente, sí. Sí. Yo no recuerdo cuando terminó novela. que sea deporte, noticias, cosas que son sustanciales. Exacto. Bueno, para que no se acuerda que la última novela que vio, elité una novela, lucí una novela. Yo no veo nada de eso. La Casa de Papel. La Casa de Papel a Novela. Todas las series modernas de Netflix son novelas. Es cierto. Tú no tienes que sentarte a ver la novela del 5 para decir que tenés una novela. Exacto. No es Moisés que está viendo, pero es casi lo mismo. Pero es la misma mierda. Son series web. Es lo mismo con qué sé yo, con una mejor cámara, tal vez. La Vida Negra. Con más cuarto, hay más cuarto, eso sí. Exacto. Más cuarto, por ti. Bueno, no hay un rico y un pobre. Tienen tramos más variados. Sí, ya que se sabe, un pobre. Como que no todo se centra de que la tipa es pobre, y entonces... Ah, pues tú no viste el intento, entonces no, tú no lo viste. Pero es una serie, una serie. Es una novela, es la misma novela. ¿Qué vela? Si yo no le he visto, yo sé que es una novela. No hay que ni... Yo sé que no le he visto, pero no creo que sea una novela, porque es una novela para mí. Televisor. ¡Buenita! La hicieron, qué sé yo. Así. Novela moderna, todo evolucionó en esta vela. Que no la den en el canal de las estrellas, no quiere decir que no le he visto. El episodio de una novela que yo he visto se llama Ozymandias. Nadie me diga nada. Ey, ey. Pero oye, 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 oye. Le llegó, le llegó. Yo lo vi. Exacto. Ayer me tiré el wisecat. Pero este Robert está hablando. Ahora que... Dale, dale. Este mismo muchacho que no se caiga, Robert, estaba diciendo que todo es novela. Cae en el mismo tema del problema de lo episodico. Entonces, The Truman Show eran episodios y constantemente la gente quería darle seguimiento a eso. Y lo que separa, por ejemplo, una película de un episodio es que tú sabes, o de una historia episodica, es que tú sabes que la película como tal tiene que cerrar un ciclo y ese ciclo usualmente viene a dar una enseñanza. El episodio tiene que separar o tiene una moral hija pequeña que va dentro de cada episodio a menos que tú hagas, qué sé yo, cabo y vivo. Pero, al final del día, si cae dentro del episodio, tú lo que vas a extender es la misma moraleja una y otra vez, una y otra vez, o simplemente vas a mantener un emprendimiento. Entonces, ahí vuelve y sale a reluz la problemática del reality show que estaban consumiendo con Truman Show y se estaban olvidando de él como lo que él podía enseñar. Y él escapa de eso. él sí logró salir de la cueva. Exacto. El dilema de la televisión moderna, o sea, como que cuántas series empiezan bien y después siguen y siguen y siguen. porque él le dice ese amigo de los cuartos. Esto no se sabe dónde va a parar. Y que no se vive en deuda, el PRI no estaba haciendo ganancias. Hay un problema de la cultura, de no saber decir basta, de querer más y más y más. Sí, pero eso también influye en la educación del, 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 you know, del humor. Y hay algo también puro del capitalismo, como de sacarle dinero, sacarle dinero y sacarle todo el jugo. Es escuelas. Pero entonces ahí también cae en algo, uno mismo tiene que llegar a la resolución de, ok, yo tengo que tratar de poner un stop a eso. No solamente un stop, también entenderlo, entender por qué, por qué pasa y no formar parte de eso, ¿te entiendes? Porque no importa lo que yo quiera hacer, yo no puedo educar a Herrera.